Nueva tienda de vehículos, hola, bienvenidos a este hermoso precioso canal, se ve, yo soy Roblox, y hoy estamos aquí para esta nueva actualización, a visitar la nueva tienda de vehículos. Llegó a Dot.me el día de hoy, hoy 3 de marzo del 2022, llegó a Dot.me la actualización de nuevo de vehículos, creo que por ahí la veo, oye, esto está re googleado, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí estamos, está re googleado, chicos, esto, a ver, si entramos, va a ver, no sé si es ese ahí mismo, no sé, a ver, ahora ya llevo un minuto y no he hablado nada, eh, a ver, vamos a entrar, vamos a entrar, no sé si hoy veo que ya está regalando cositas, pero vamos a ver. Carga rápido, oh, qué bonita, ala, ¿qué es esto? Está bonito, está re bonito esto, eh, ¿qué tal Ricky? Ah, no, sí, Rich, Rich, buenos días, bienvenido a la mejor tienda de la ciudad, la sala de exposición de coches. Entonces, probablemente no pueda permitirse nada aquí, sin embargo, supongo que, pues, con mis coches, para maravillarse con mis coches, para maravillarse con mis coches, hasta que eso funcionaba. Eso ya lo, ya lo tenía, creo, bueno, o lo tengo, no sé, este lo tengo, lo tenía, ay, eso todavía se puede conseguir, Dios mío. Ah, y aquí está el nuevo vehículo premium, es el vehículo premium, vamos a ver, a ver, se puede subir. Tengo que comprarlo, vale. Y tenemos 13 días, no, 6 días para que se vaya. ¡Ah! Aquí está la nueva moto, ala, qué bonita, aquí hay un helicóptero. Comprar helicóptero clásico, no, no quiero comprar helicóptero ahora mismo. Aquí es como un barco, o algo así, o algo parecido, o algo parecido, o algo parecido. Y esto es como una avioneta, y, bueno, dice que es un avión, pero parece una avioneta, bajo un avión. Y, bueno, está súper cool. Hasta ahora, fíjate, solo lo que puedo comprar es esto, o varias cositas acá. A ver, es que esto está muy carado, tí, bájale precio a eso, Dios mío. Oye, es lo cuatro, ¿qué es eso? ¿Qué medio es? Es que yo no tengo esa mascota. Es que ya la he regalado, ya me he quedado sin esa mascota que la he regalado hoy. Algo clásico, sobre todo tenemos, eh... Perfecto, está bonito la actualización. ¿Qué más traemos aquí en la actualización? ¿Solo eso? No, porque ya eso... Ah, no, esto no lo tengo, eh. Esto lo compro. Aquí es uno blanco. Esto tampoco lo tengo, porque, miren, ve como que un nuevo diseñito. Eso no lo tengo. Este sí lo tengo desde aquí. ¿Dónde está eso? Voy a estar por aquí, ¿dónde está eso? Aquí está, coche. ¿Comprar coche, ve? Ya lo tengo. Perfecto. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Denle like, denle like, suscríbanse a este... Suscríbanse a ti, la campanita de notificaciones, y nos vemos en la próxima.